Tras los procesos de impugnación interpuestos por diversos partidos públicos contra la creación del Partido Libertad, el Tribunal Estatal Electoral podría emitir su fallo antes de que concluya este mes de agosto. En caso de que se admitan, la ley nos señala que tenemos un plazo después de la admisión de 10 días hábiles para efecto de señalar una fecha de la audiencia de pruebas y alegatos y una vez señalada la fecha de audiencia de pruebas y alegatos, se dictaría la sentencia correspondiente. Por lo pronto, en caso de que sean admitidos los medios de impugnación, yo creo que en este mismo mes, antes de que transcurra este mes, estaremos resolviendo sobre las mismas, en caso de que sean admitidos.